Me la paso imaginándote, cada día recordándote Ese cruce de miradas, aquella noche de fiesta en San José Y no me basan los recuerdos, quiero que vuelva a suceder Baby te quiero volver a ver Ay que rico ese momento, si te acercas baila lento Que yo te quiero tener otra vez Ay que rico ese momento, si te acercas baila lento Que yo te quiero tener otra vez Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Empezó como un juego y nos ganó el deseo Perdimos el control Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Nos olvidamos del mundo y en un segundo Perdimos el control Por la vida mucho gusto Dime que podría pasar si yo te llego a besar Y encendemos el fuego Deja que el ritmo se apodere de tu cuerpo Ya tú sabes el procedimiento Esto es para que lo bailes lento Hasta abajo Hasta abajo Ay que rico ese momento, si te acercas baila lento Que yo te quiero tener otra vez Que yo te quiero tener otra vez Ay que rico ese momento, si te acercas baila lento Que yo te quiero tener otra vez Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Empezó como un juego y nos ganó el deseo Perdimos el control Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Nos olvidamos del mundo y en un segundo Perdimos el control Me la paso imaginándote Cada día recordándote Ese cruce de miradas Aquella noche Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Empezó como un juego y nos ganó el deseo Perdimos el control Que tu anise sintió aquella noche entre tú y yo Nos olvidamos del mundo y en un segundo Perdimos el control Armando infante Yeah Yeah, 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 yeah Tesla Me la paso imaginándote Cada día recordándote Ese cruce de miradas Aquella noche No, 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 no Gracias por ver el video.